De todos los modos yo a tu yerno le veo una persona muy... un poco vago, ¿no? Bueno, no vamos a meternos en cosas privadas, que es la privacidad. ¿Pero es mentira lo que te he dicho o no? No, es mentira. Eres muy mala, ¿eh? Eres muy mala, Géminis. ¿Qué es? ¡Qué mala eres! ¡Un beso! ¡Anda! Un besito, corazón, a ti, corazón. Un beso a Dios. Chicas, si es vago para lo otro, fíjate, para hacer niños. Lo mismo ni se le coloca. ¿Ya tenemos llamada? ¿Hola?